Este es un proyecto muy importante porque termina siendo un sendero en donde podemos hacia futuro potencializar el turismo de este hermoso municipio. Río de Oro tiene una connotación muy especial, tiene riquezas culturales, religiosas y bueno, detrás de todos estos temas es bien importante el impulso que le podamos dar al turismo. Y estos dos cerros son como el patrimonio de la ciudad y el día de hoy en esta mesa estamos definiendo todo lo relacionado a los acabados. Entonces estamos definiendo luminarias, estamos definiendo las baldosas, los colores, estamos garantizando que todo quede a gusto. Y bueno, de esa forma esperamos muy pronto entregar estos dos senderos, tal cual como lo acabas de mencionar, uno es el sendero de la Virgen, el otro es el sendero de la Cruz. Estos son dos grandes balcones del municipio que realmente vamos a poder disfrutar muchísimo, tienen un gran potencial. Y bueno, en esta visita estamos tomando los últimos ajustes para que en los próximos meses podamos entregar este proyecto terminado.